En esta época del año, busca en la... Lumbre el calor. Y sin... Hacerte daño... Sube... A... A un árbol con... Sin hojas... Sin hojas con valor. Los animales... Los animales pasan frío. Nuestra... Nuestra... Y la rana se tumba al sol. Y los... Y los... Paseos junto al río... Y los paseos junto al río... Deben ser... Deben ser... Antes de que se encienda el farol. Antes de que se encienda el farol. ¿Sabes qué estación del año es? Otoño. Pues un aplauso.